Este miércoles se dio el banderazo del programa de emellecimiento en los bulevares, el cual fue anunciado hace unos días y tiene la finalidad de cambiar la imagen del municipio a través de un cambio total en los camellones. Este programa en donde se pintarán los camellones, se van a plantar palmeras, acorde a este clima asimismo se cambiará el pasto y aunque empezó en el bulevar bicentenario, se aplicará dicho programa en todos los bulevares. El presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, dijo que el municipio requiere de proyectos reales y Tuxtepec necesita una nueva imagen. Para nosotros el trabajo continúa, el trabajo que venimos haciendo en esta nueva administración, sin duda es un compromiso con la sociedad. Tenemos un municipio muy grande que requiere de proyectos reales, que requiere de un cambio de imagen. Por eso hoy arrancamos un programa de embellecimiento, porque para Tuxtepec hay nuevas noticias. El programa de embellecimiento que consta de sembrar 640 palmas para todo el bulevar, así también lo vamos a hacer con el bulevar Ávila Camacho. Después, sin duda en unos días más, empezaremos los trabajos para el muro bulevar también. Después de que los concejales dieron el banderazo, acudieron al bulevar Benito Juárez para la puesta en marcha de la campaña de reforestación, la cual consiste en sembrar plantas y árboles en algunas zonas, con la finalidad de ir mejorando la imagen de Tuxtepec. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.